Aunque parezca algo increíble, en el partido de Chile ante Bolivia por las eliminatorias para el Mundial 2026 fecha 8, sucedió algo muy peculiar. Pasa que Bolivia se encontraba ganando por un tanto a cero y de repente su arquero Lampe, al momento de intentar despejar el balón de su área, se lesiona de gravedad, por lo que Eduardo Vargas, jugador chileno, aprovecha este momento para anotar el gol del empate. Ni bien sucedió esto, se formó una gresca, puesto que los jugadores bolivianos esperaban que Vargas hiciera uso del fair play, o sea, el juego limpio, pero al chileno poco le importó. Aún más interesante es que al minuto de juego, Bolivia se puso arriba nuevamente en el marcador por 2 a 1, marcador que sería definitivo. A continuación, escuchemos lo que dijo la prensa. Y hay amarilla. Ahora, si tiene que ver con el fair play, y me estoy adelantando porque repito, no hemos visto las imágenes, no hay mucho que hacer. Más allá del juicio valorativo si quieren, sobre las circunstancias, pero el gol sería perfectamente válido. Vamos a ver qué ocurrió porque hasta ahorita no lo vemos, te lo digo. Y Lampe quedó sentido, Lampe quedó en el terreno de juego. Vamos a ver si es un error. Si es un error de Lampe, ya está, ahí está. ¿Qué pasó? Ah, le da la pelota a Lampe. Ah, ok, ok. Bueno, algo tiene que ver con el fair play, ¿no? Pero, a ver, ahí está. Lampe controla. Ok, o sea, un poco extraña esa reacción, ¿no? Claramente no pudo patear. No, Lampe no pudo despejar. Vargas recuperó la pelota. Y anotó el gol. O sea, ¿es válido? Es absolutamente válido. Es un gol absolutamente válido. Ahora, vamos a hablar del tema del fair play. Pero es que nos ponemos de las dos caras de la moneda. Un Chile que necesita empatar. No es la manera, es cierto. No es la manera, es cierto. El fair play es algo que en el fútbol se da. Pero, desgraciadamente, el fair play es algo de uno mismo. Totalmente. Si uno lo quiere hacer, lo hace. Este gol es lícito. Es absolutamente lícito por mí. Ahora, después podemos valorar lo que hizo Vargas. Éticamente no es correcto, podríamos decirlo, ¿no? Bien. Lampe se lesionó. Ahora, muy extraño, ¿no? Porque controla e inmediatamente se tira al suelo. No, no, no. O sea, no, no, no. No soy quien para decir si se rompió algo. Pero es la única explicación de que se haya roto algo para que no pueda ni siquiera tocar la pelota. Y bueno, Vargas. Innecesario también levantar los brazos, celebrar el gol. Eso es algo que te digo que no lo comparto. No lo comparto. Celebre el gol. O sea, eso es algo que, al menos yo, no lo comparto. ¡Oliviano! ¡Gooool! Dígame si la furia es algo que se puede controlar en el fútbol. No lo sé. Pero Bolivia salió empalentonado. A buscar el segundo. A ir adelante. A darle el segundo. Para que llegue el 10, Miguel Tercero con furia. Le pegó fuerte. Arriba por Carlos Lampe. Para darle justicia en el marcador. Si es que el fútbol entiende de lo mismo. Uno para Chile. Dos de Bolivia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura! Y qué bonito es el fútbol. Hermoso es el fútbol. Hermoso. Decíamos que todas estas imprecisiones. Estas descoordinaciones. Que hay... Bueno, en este caso acá se está trazando líneas. Nada que trazar. Un golazo. Y le decía, además, ¡cómo me gusta Miguelito! ¿Ah? Me encanta Miguelito. Ahí está. Ahí está Miguelito. Tercero. ¡Qué golazo! Además, los dos goles con un sello clarísimo. Una transición ofensiva muy rápida. Con un vértigo tremendo y con un centro hacia atrás. Que hace prácticamente imposible tu oposición. Así que nada. Muy justo. Muy justo por lo que hemos visto. Por lo que sucedió. Totalmente. ¿Sí? Por lo que ha sucedido. Miren. Increíble. Es como que el destino, la vida, qué es. Póngale el nombre que quieras. Pero... Hermoso es el fútbol. Bueno, 47. Es un momento increíble lo que estamos pasando. Bien lo viste. Después de mucho tiempo que pudimos ganar de visitante. Y bueno, en algún momento se tiene que cortar la racha negativa. Entonces feliz. Feliz por mi compañero. Feliz porque Bolivia se merece mucho aún más. Porque nosotros le ponemos alma y vida y corazón al trabajo. La verdad que eso me llena de orgullo. Que nosotros trabajamos en silencio. Muchas veces las críticas son duras. Pero no saben lo que hay detrás de nuestra espalda. Así que nosotros siempre con los pies sobre la tierra. Y bueno, este es un comienzo de una gran historia para Bolivia. Y bueno gente, sin duda alguna que Bolivia le haya ganado a Chile en Santiago. Ha sido uno de los batacazos de la fecha. Bolivia es una de las selecciones que viene creciendo y trabajando duro en silencio. Como lo decía su propio jugador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto se trate de un caso de karma? ¿O simplemente son cosas que pasan en la cancha de fútbol? Me gustaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba. Para estar informados con las más calientitas del variopinto fútbol internacional. Gracias.